Y primero, Brenda, ¿qué está pasando? Porque anoche a las 2 y 23 de la madrugada, Anuel AA hizo un live. ¿Qué pasó aquí? Me llegó ese notification de que estaba live y me conecté y no pude escuchar, de verdad que no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y es que esa pareja, esa pareja que llevaba tanto tiempo, la más querida de la farándula, ella puso fin a su relación. Hablamos de Anuel AA y Yailin, la más viral. Tú tienes más detalles. Ocho meses nada más lo que duró este matrimonio. Están separados. Vamos a ver lo que Anuel dijo anunciando él mismo la separación. Escúchalo ustedes mismos. Ya mismo llegue y nace en nombre de Jesús. Y nace saludable. Gracias a Dios estoy esperando a la gente que tú sabes. Y ya nos estamos juntos por el cosas de la vida. Habita triste que está embarazada, ¿entiendes? Y podemos estar juntas a la gente de una familia donde no hemos hecho, pero por cosas de la vida no estamos juntos, ¿entiendes? No vamos a dar que sí, si no va a estar hablando y que hacemos circo hablando. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Entiendes lo que te digo? En la República Dominicana, apoyen a Yailin, ¿sabes lo que te digo? Apoyenla bien y por... Ella está trabajando con cojones, su música, ¿sabes lo que te digo? ¿Entiendes? Se cuida bien y por... A pesar de cómo vivía la gente y el cambio que dio, ¿entiendes? De... Si bien, si por su estilo de vida, ¿entiendes? Y a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan, pues... A mí es un bravo. Yo puedo decirle que... Si él no es ser humano, me parece que lo... Él no es ser humano. Y tiene... Y tiene... Y tiene un buen corazón a pesar de... Uno no puede buscar a la persona, lo loco. Así que, el mundo... Esa controversia que hubo, ¿entiendes? A pesar de todo, uno nunca puede buscar a la persona sin conocerla, ¿entiendes? Y... Y sí, estamos esperando como quiera catar ella. Esa es la nena de papi, ustedes saben. Estamos esperando a la que ella viene más, y gracias a Dios. Y créanme que toda la responsabilidad que yo tengo, yo sí me hago cargo. Yo soy un hombre. Cuando yo me enamoro, yo me enamoro, ¿verdad? Y ya, y se... Mira, Yailin, Yailin es la madre de mi hija, entiendo lo que te digo. Mira, no estoy con ella, pero la madre de mi hija dijeron 70 mil cosas desde el primer momento que pasó, que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidades y porquerías de ellos que decían y de todo, tratando de... de dañarle el nombre. Y a mí sin... No, nada de lo que dijeron. Yo cuando la conocí a ella, ¿entiendes? Y la conocí a ella y ya, y mi relación era directa con ella. Oye, y todo esto en medio del bochinche que está viviendo Anuel con la demanda, la separación con su ex manejador, en la que le achacó a una hija. Señores, está pasando muchas cosas en la vida de Anuel, pero hay más cosas que pasaron en este live. Eso es así y también él no paró de hablar, él siguió hablando y le tiró a todo el mundo. El que le caiga el sello que se lo ponga, pero ¿sabes qué es bien importante? Que no se siguen en las redes. Lo primero que hace muchos famosos cuando termina la cosa mal es darse un follow en Instagram. Y no te quiero ver. Si usted busca ahora mismo la página de Anuel, los seguidos, los que él sigue, usted escribe Yailin, la más viral real, no se encontraron usuarios, bajar la página de Yailin, la más viral real, a la gente que ella sigue, y pone a Anuel y no se encontraron usuarios. Él dice que todo está bien, que eso, pero cuando tú te das un follow, eso es que mínimo hay un bochinchi ahí bastante feo. Pero ven acá, Fernan, él dijo en el video que él era un hombre, que él se hacía cargo de sus responsabilidades, que él estaba claro de cuáles eran sus responsabilidades y deberes, pero él tiene una hija que obviamente se había hablado con Melisa, ¿verdad? Melisa Vallesilla, esta joven que vive en Texas, que ella asegura que tener una hija que ya nació que es de Anuel AA, pues él hizo referencia a esta chica. Oigan ustedes lo que dijo Anuel anoche en el aire. ¿Qué dijo? Y ya no sé quién es serio. Y me han achacado cien mil cosas también, como lo de la niña, la niña, lo de Colombia, ¿entiendes? Sí, la muchacha esa que salió diciendo di que, di que, di antre, sí, pero di antre, que le hagan una fama bien cuestión de una mentira. Por eso no hablo sobre la situación, ¿entiendes? Porque usted a mí no me conoce, usted diga lo que usted quiera al mundo, usted a mí no me conoce. Usted compartió conmigo como tres o cuatro horas y yo no volví a verla a usted más nunca y usted lo sabe, no la volví a ver más nunca hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta que estuvimos di que juntos ocho meses, si no me equivoco, decía los ocho meses que en ese momento yo llevaba con Yailin, ¿entiendes lo que te digo? Que yo no estaba con nadie por ahí a lo loco porque Yailin yo estuve solito con Yailin, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes lo que te puedo ser la madre de una de mis hijas? Y se inventó una historia legendaria de que venía de Houston para Miami y que a vivir conmigo, de que a vivir conmigo que vivía conmigo o que yo iba para Houston compartir la cosa que había en las noticias, ¿entiendes? Que las noticias también que son de que los más profesionales que son una mentira totalmente, ¿entiendes? Yo conozco a la muchacha, claro que sí, compartí con ella, claro que sí, ¿entiendes lo que te digo? Tres, cuatro, cinco horas, ya, claro que sí, seis, cinco horas, ya, no la he vuelto a ver, no la he vuelto, ¿entiendes? En esas cuatro o cinco horas. En cinco minutos se hacen bebés, imagínate en cuatro o cinco horas. Hay una prueba de ADN que según dice Melisa asegura que Anuel sí es el padre de esa niña, pero ¿qué dijo Melisa? Porque no se quedó callada, vamos a ver lo que Melisa escribió que ha despotricado en sus redes sociales, en su página de Instagram, básicamente lo que está diciendo es que es un hablador y que no todo el hate que te tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen, para que no se deje engañar de porquerías y hay otros mensajes más que Melisa ha tirado diciendo que me cucaste la lengua, ese es el otro mensaje, lean la última línea, dice, y vos ya me tentaste la boca, así que, ay Dios mío, ¿qué es lo que tiene que decir esta muchacha? Pero hablando de Anuel AA, fíjense como Anuel también en ese live, Brenda, amigos televidentes, le tiró a Arcángel, que Arcángel en su concierto de Puerto Rico, uno de ellos, le ha estado tirando a Anuel AA, todo esto por la demanda de Anuel con Fravian, porque saben que el esposo de la hermana de Arcángel es Fravian, vamos a ver lo que entonces anoche estuvo pasando en el concierto, quien estuvo allí, el hijo de Anuel que estuvo con Astrid Cueva, tanto Astrid en su Instagram fueron anoche en primera fila, no, van a estar allá en la bombilla viendo el concierto de Arcángel, ahí se ve el niño, claramente le hemos tapado parte de su rostro y esa Eliana que ustedes ven a la derecha arriba, ese Instagram, esa es la hermana de Fravian, o sea, todos ellos en familia bien chévere con sus dos enemigos que es Arcángel, digo Anuel y la familia de Fravian, todos con el niño apoyando, llevándose de maravillas mientras que en la vida de Anuel lo que hay es una tormenta en una categoría 5, Brenda. Y mira quién está ahí, la foto del niño junto a Arcángel con el archienemigo, con uno de los archienemigos de Anuel. Y eso fue anoche en el concierto, ¿qué pasará después? Usted pendiente aquí, obviamente primero. ¡Soy el Dan!